Es muy importante este paso que ha dado la Presidenta, porque si bien es cierto, a través del CENAM se han venido desarrollando un conjunto de políticas públicas, de legislación, orientadas a ir superando la situación de discriminación de las mujeres, falta todavía mucho por hacer. Y sobre todo en ir equiparando derechos en forma real en las políticas públicas y en las leyes. Y con un ministerio tendremos mucha más fuerza para lograr aquellos avances. Así es que se inicia un debate importante en el Parlamento, pero también en la sociedad civil, en las organizaciones de mujeres. Así es que yo invito a que en todas partes de nuestro país, particularmente en la región de Coquimbo, estemos alertas, hagamos talleres, conversemos, porque este va a ser un paso histórico, la creación de un ministerio para la mujer y la equidad de género, que es muy importante, porque hay que buscar que la mujer sea el centro de las políticas públicas y las leyes que ese ministerio va a generar.